Bobrovais-Soloviez, 53 con 24. De momento en la daza libre la mejor ha sido la de Bobrovais-Soloviez. Y aquí están. Gabriela Papadakis, Guillaume Sisegón. Segundos. Entrenando con Roman Agenauer, Marie-France Dublè, Patrick Losson. Segundos por una distancia de punto y medio, no llega a dos puntos. Tenemos cerradísima esta final de danza. Necesitan 107 con 27. Ellos no tienen ninguna referencia porque esta es la primera competición que hacen este año. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué suave! ¡Fíjate! 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 que trabajo y vaya, yo lo tengo muy claro. Van a ser oro, llevan juntos desde los 9 años, ella tiene 20, él tiene 21, o sea, llevan más de la mitad de su vida compitiendo y entrenando juntos. Desde luego el cambio, estaban entrenando con Muriel Sasui, también otra de las desaparecidas ya en los últimos tiempos en Lyon y se marcharon en el año 2012, me parece que fue a Canadá, no, 2014, el año pasado compartieron entrenamiento con Sara y Adrià en el grupo de Montreal y es maravilloso, yo pensaba que el año pasado era difícil superar el concierto 23 de Mozart, pero este es fabuloso, fabuloso. Necesitan 107 puntos para irse a la primera posición y repetir el título del año pasado, pero ya en técnica la nota está saliendo 5 puntos por encima de los italianos, van a compensar en el programa libre, el punto y medio, casi dos puntos que tenían después del programa corto. Han hecho una serie de elevaciones de gran dificultad, pero tan suaves, sin ningún golpe en la bajada de esas elevaciones, en el tipo de variaciones mientras hacían la elevación, muy suaves, muy bonitos, de una gran dificultad. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Cómo se nota el toque de esos entrenadores? Sí, sí, de Marifrán, de Romain, de Patrice. Desde luego, se van a ir al oro, van a repetir oro. Es la primera referencia que tenemos, todas las notas de componentes por encima del 9, han llegado a la interpretación, 9-0-4 en transición es la más baja, pero 111,97 se van a la primera posición. Fíjate que en la técnica 56-24, tenían Capellini y Lanotte 51, y en la presentación 55-42, los italianos 55-73. La técnica, la técnica es la que les ha dado otra vez el título de campeones de Europa. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Los franceses que vuelven, les digo, sin competir, sin haber hecho competición prácticamente este otoño, y que se van a la primera posición por cuatro puntos de diferencia sobre los italianos. Quienes quedan ahora fuera del podio es Stepanova y Bukin, los rusos, que el año pasado fueron bronce, pero que ahora están en cuarto lugar. ¡Fantástico!